En Luigi's Mansion 3 tendremos que ayudar a Luigi a explorar un hotel encantado para rescatar a sus amigos, quienes han sido convertidos en cuadros por el malvado Reibu. En lo jugable, las cosas no han cambiado demasiado respecto a sus anteriores entregas, por lo que deberemos explorar cada una de las habitaciones del lugar mientras luchamos contra travisos espíritus e interactuamos con los escenarios por medio de nuestra succiona Entes Gomil, una aspiradora modificada con la que podemos aspirar fantasmas y otros objetos. Entre sus novedades tenemos nuevos movimientos como la sacudida para estampar contra el suelo a los fantasmas que estemos aspirando, el chupón con el que disparar unos chupones con cuerda ideales para destrozar algunos elementos del mobiliario y el propulsor, una maniobra con la que podremos pegar un pequeño salto y quitarnos de encima a quienes tengamos cerca. Pero, sin lugar a dudas, la novedad más importante de todas es Gomiluigi, una especie de ente gelatinoso que cuenta con los mismos movimientos que nuestro héroe, además de una apariencia muy similar. Sin embargo, su peculiar cuerpo le permite atravesar verjas, colarse por sitios imposibles, andar sobre pinchos y recibir flechazos sin recibir daño, algo que tendremos que tener muy en cuenta para avanzar por el hotel. Eso sí, tiene poquísima vida y cualquier contacto con el agua hará que caiga derrotado, aunque la buena noticia es que podremos volver a invocarlo sin tener que esperar a que se recupere. Como podréis intuir, gracias a la presencia de este segundo personaje se han creado unos puzles tremendamente ingeniosos y muy elaborados que nos obligarán a alternar el control entre uno y otro para resolver multitud de situaciones de lo más variadas. Lo mejor de todo es que esto también nos abre la posibilidad de jugar en cooperativo con un amigo desde la misma consola, ya que basta con que alguien coja otro Joy-Con para que pueda controlar a Gomiluigi. Con todo esto, queda claro que a pesar de seguir la fórmula habitual, tenemos muchísimas más posibilidades jugables que nunca, lo que ha permitido a Next Level Games diseñar unos rompecabezas y unos enfrentamientos muchísimo más sesudos, originales y variados, algo que se nota en la complejidad de los escenarios y en las numerosas formas que tenemos de interactuar con ellos, a cada cual más sorprendente y llamativa. Continuando con los aciertos de esta entrega, os alegrará saber que se ha eliminado por completo la estructura de misiones que tenía el título anterior, y se ha apostado por algo más similar a lo visto en el Luigi's Mansion original, con un mapa que podemos explorar con total libertad y que debemos abrir poco a poco. Lo interesante es que cada área se corresponde con una de las plantas del hotel y la única forma que tendremos de ir de una a otra será por medio del ascensor principal. El problema, que los entes que habitan el lugar han robado sus botones y no podemos ir a otros pisos a menos que los recuperemos primero. Así pues, el objetivo de cada planta será dar caza al espectro que tiene el botón del siguiente piso. Lo más interesante es que cada nivel tiene una temática y un desarrollo completamente diferente al resto, consiguiendo que siempre estemos deseando llegar al siguiente para descubrir qué nuevas pruebas nos aguardan. Aquí también nos vemos obligados a detenernos en uno de sus mayores puntos fuertes, los jefes. Cada fantasmón es un puzle en sí mismo que deberemos resolver. Estos nos dejan atrapar así como así y deberemos estudiar sus rutinas y dar con la manera de aspirarlos, aunque suelen tener multitud de fases distintas y no siempre nos valdrá con la misma táctica para seguir dañándolos, de modo que deberemos adaptarnos constantemente a los imprevisibles sucesos que van teniendo lugar durante estos enfrentamientos. Por otra parte, probablemente una de las cosas que más nos han pillado por sorpresa de esta tercera entrega sea su apartado gráfico. Lo esperábamos potente, pero no tanto. Es más, nos atreveríamos a decir que es el juego con el mejor apartado visual que jamás ha hecho Nintendo en toda su historia, y no nos referimos solo a unos modelados de una calidad envidiable, a unos escenarios con muchísima personalidad y plagados de pequeños detalles y elementos, o a una dirección de arte sobresaliente, sino también a unos efectos de transparencias y a un sistema de iluminación que nos resultaba impensable ver en Switch hasta hace bien poco. Pero esto no es nada si lo comparamos con sus increíbles animaciones. Luigi tiene un número de movimientos únicos realmente abrumador y a cada paso nos sorprende con algún nuevo gesto o expresión, convirtiéndolo en uno de los personajes más expresivos y vivos que hemos visto nunca en un videojuego. La cosa va a más en el momento en el que nos damos cuenta de que todo este mimo y cuidado depositado en el hermano de Mario también se aplica a los enemigos, quienes no paran de poner caras diferentes para mostrarnos su estado de ánimo ante lo que está ocurriendo, y cuyos cuerpos se deforman con una plasticidad fascinante. Finalmente, decir que el sonido tampoco se queda atrás, con una banda sonora dinámica que, a pesar de mantener siempre el tono tétrico que requiere la historia, adapta su estilo al tipo de piso que estamos explorando, lo que favorece que sea muy variada y de muchísima calidad. Los efectos también son excelentes, y tienen gran parte de la culpa de que la ambientación funcione tan bien, y el doblaje vuelve a reducirse únicamente a las simpáticas expresiones y ruidos que emiten los personajes. Huelga decir que los textos están impecablemente traducidos al español. Estas primeras horas con Luigi's Mansion 3 nos han encantado, y mucho se tiene que torcer para que no se convierta en uno de nuestros juegos favoritos de este año y de la consola en general. Todo lo que hace, lo hace bien, y nos está resultando prácticamente imposible encontrarle ninguna fisura, lo que habla muy bien de lo que Next Level Games ha conseguido. Todavía nos queda mucho por jugar y muchas cosas por probar, como su modo cooperativo torre de los desafíos y sus minijuegos competitivos. Pero si tenéis una Switch, esta es una compra que no deberíais dejar escapar. ¡Suscríbete al canal!